Hoy he venido desde muy lejos, con solamente una idea, sorprender a mi hermana Eva. Hola, soy Rosa Ayón. Mi hermana es Eva Ayón. Con ella he compartido escenarios siendo su corista. Siempre me impulsó a cantar, a salir adelante en la vida haciendo lo que tanto amamos. A mí me da mucho gusto todos los logros que ha tenido mi hermana. Tan solamente aquí no, sino también en el extranjero. Pero creo que sin la ayuda de ella tampoco hubiera sido yo cantante. He llegado a este escenario para sorprenderla, cantarle y decirle que la quiero de la mejor forma que sabemos. Cuando Eva me vea, espero que de verdad mi hermanita no se ponga mal, porque ella no sabe que estoy aquí. Yo lo que quiero es que ella se alegre y compartamos un poquito de lo que ella me ha enseñado. No sé si reconocerá mi voz, pero lo que sí sé es que ella ni se lo imagina. Ella es mi maestra y lo seguirá siendo hasta el último día. Con uno de los hijos de Eva. Hola, Pachito. Gracias por estar acá y ser cómplice. Claro, claro. Se va a morir, tu vieja. Algo le va a dar. Yo te di todo mi amor y más. Y tú no reconoces ni lo que es amar. Y yo te despierto a tus pies. Y ni tan solo con respeto me ha pagado, pero ahora ve. Y si una vez dije que te amaba, hoy me arredentó. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba, hoy me arredentó. Y si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no vuelvo a hacer. Y por fin, la gran sorpresa de Rosa, la hermana de la maestra Eva Ion. Mire, 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 no lo puede creer. Gracias. 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 Acá te traigo el otro cómpice. Gracias. Acá te traigo el otro cómpice. ¡Mire! 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 ¿Qué le hicimos, no? ¡Mire! 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 Lo peor de todo es que me pueden matar. No veo a mi hermana de hace meses. Mi hijo acaba de llegar, entonces agradezco a la producción de todas maneras, de todas maneras, pero eso no se hace. Eso es muy... Por favor, Tony, ¿me ayudas con mi micrófono? Bueno, hermanita linda. Ella es la que canta conmigo. Tony, muchísimas gracias. Gracias, amigo. ¿Y cuánto hace que no se veían? No nos vemos desde abril. Ella es la que vive, que se me dejó porque se enamoró y se fue. Ella es, ella es. Ah, es ella. Donde tú vayas. Pero ni te la esperabas, ¿ah? ¿Cómo estás con esta sorpresa, Eda? No, papi, eso no se hace. Somos como 30 cómplices, más o menos, ¿ah? No me tiemblen, no me tiemblen. Hay médicos, ambulancias, todo preparado. Tenemos acá el médico, todo estaba preparado. Claro. Todo estaba preparado, la pastillita para la presión, todo tenemos, tú tranquila. ¿Te gustó la sorpresa? Me encantó. Disfrútala entonces. Me encantó, muchas gracias. Disfrútala, disfrútala. Toma. Voy a hacer con mi hermana ese tema que te mandé que te gustó tanto. Ay, sí, sí. Que te hizo casi llorar, amiga mía. Ven, que lo de Pacho sea parte de ese momento también. Más que una sorpresa del programa, ha sido una sorpresa de tu familia. Que encantados y gustosos han aceptado también. Ella dejar las cosas que tenía ahí en Florida para venirse un tiempito acá. Y regalarte ese momento para decirte que te queremos mucho. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Y esa tu hermana, disfrútala. Gracias a ti, churro, papacito linda. Eso no se hace rosa. Te llevaré conmigo A donde vaya Vivirás en mis tardes De soledad Y en mis horas más tristes Buscaré tu sonrisa Y vendrás como brisa En mi amargo penar Y en mis horas más tristes Buscaré tu sonrisa Como buscan las aves La ribera del mar Yo sé que donde vayas Llevarás mi recuerdo Y aún en tu alegría Te acordarás de mí Pensarás en la noche Cuando tú me dijiste En nosotros no existe Ni existiré la luz Yo sé Yo sé que donde vayas Llevarás mi recuerdo Y aún en tu alegría Te acordarás de mí Pensarás en la noche Cuando tú me dijiste En nosotros no existe Ni existiré la luz Yo sé que donde vayas Que donde vayas Y aún en tu alegría Que no vayas Bueno y ya estando aquí ¿Con qué equipo te vas? Con mi Muchísimas gracias A la producción A los responsables De esta sorpresa Es que no sabes lo que ha hecho Rosa Se ha grabado varios videos En casa Diciendo Hermana Estoy ocupado Tiene como 5 videos que te ha ido mandando Para que tú no sospeches nada Mientras ella estaba volando Y después se escondía en un hotel Ha sido una mega producción Una mega producción O sea que yo te escribía Y me dijeron Está dormida porque ha dejado en el aeropuerto a Francisco Y le duele el pie y no sé qué No, lo del pie sí es cierto Te juro, te juro Por eso no me contestaba Oye, maestra, esto ya es cuestión mía Una cosecha mía La maestra Eva tiene un espectáculo que se llama Un bolero, un vals Que a cada bolero le responde un vals Pero ya aprovechando que está la hermana acá Y tenemos los hermanos A una canción de Pimpinela ¿Qué le respondería una canción de Eva y John? Por ejemplo ¿Qué canción de Pimpinela nos pueden regalar? Y yo creo que tendría que ser Yo sé, un poquito de hermanos O alguna de pelea No, una sí, una de pelea Para que usted le responda con un vals ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? A la de... A esa, a esa Hemos hecho la... Hemos hecho... Bueno, podemos hacer otra... Mañana voy a empezar... Yo sé, los he comprometido horrible Pero me encanta Ya que están acá El contrapunto de hermanos Me encanta Estamos acostumbrados ya hasta Este vértigo desenfrenado A ver... Mucho gusto Ay, qué parecidas que son Hola Lucía, Joaquín Ella es más linda que yo Ella es más linda que yo Rosa No, las dos son guapas A ver, la de mañana Los saillón por acá Los galán por acá Me encanta esto Vayan pensando ustedes Anda pensando el valsa Ya está Ya estamos Ya está Ya se armó Se armó la batalla Por si acaso lo mío, ¿ya? Tipo batalla de gallos Voy a hacer, ¿ah? Estamos listos, viejito Tú cuéntame ¿Listos hermanos galán? ¿Hermano saillón? En tres Tres Dos Uno Batalla, señor Ven aquí Quiero decirte algo A esa Que te aparta de mí Que me roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Ve y dile ¿Qué quieres? Que venga Que tenga valor Que muestren la cara Y me hablen de frente Si quiere tu amor ¿Y para qué? A esas Que cuando están perdidas Va vestida de princesa A esa Que no te hace preguntas Si siempre está dispuesta A esa Vete y dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Te da mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu besa Que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz De darte las cosas Que yo te di ¿Para qué? Que le da mi lugar ¿Qué quieres probar? Recoja tu besa Que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz De darte las cosas Que yo te di A esas A esas A esas A esas A esas Vete y dile tú Que venga A ver ahora que contesten Que... ¡Oh! ¡Guau! Somos tus amantes Las que ha escondidas En una caricia Se entrega la vida Somos amantes Y que en carne y alma Tan solo pedimos ¿Qué? Ya no se acuerda No Ahora no quiere darse cuenta Tan solo pedimos ¿Qué? Un fin De semana Tremendo, Joaquín Tremendo, Joaquín Sin mi hermana Maestra, cerremos esto con Mal paso Vamos, vamos Uy Argumentando Que tienes mala suerte Ay, ay, ay Vas contándole a la gente La razón De tu frascaso Pero la gente Es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe De tu mal paso Pero la gente Es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe De tu mal paso Ahora sufres Ajá Y vives angustiado Ya verás lo que te toca Dale duro Siempre fuiste Dale duro Caprichoso Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado Es porque no eres gran cosa Dice la gente Dice la gente Si estás abandonado Y que no le importa nada Es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Sabiendo que te amaba Me pagaste mal ¡Qué bonito! Te quedé contigo Y también te encuera mal No pierde tiempo, Joaquín Lucía No pierde tiempo Gracias, Joaquín Gracias, Lucía Gracias, Pimpinela Gracias por sumarse a la feñita Gracias, no quiero No lo quiero Faltaba Estábamos con C Faltaba ahí un traje Está maravilloso Maravilloso Muchas gracias Por favor, pueden volver a sus sitios Entrenadores Maravilloso Maestra, me la tengo que llevar a Rosa Se me va De acá al aeropuerto De acá al aeropuerto No, no, no No, no De acá al aeropuerto No, maestra Es que la tengo que llevar al aeropuerto Una travesura No, Eva Escucha Pero me la tengo que llevar al aeropuerto Una travesura Pero un ratito, por favor No me demoro mucho Ponte mi silla, amor Ahí Aprieta el botón Ya Foto, por favor Ahora Vuelve a apretar el botón Me habrás traído un pantanón igual, ¿no? Te amo, mi hermanita Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, mamacita linda Mira, la sorpresa ha sido maravillosa Yo, en realidad No he reconocido la voz de mi hermana Qué vergüenza No la he reconocido Es que también hace tiempo que no cantamos Ella hace mucho que no canta Cuando voltearon mi silla Yo dije, bueno Estoy pagando lo que le hice a Tony Y bueno, pues ya Cuando he abierto Y he visto a mi hermana ¿Sabes qué sentí? Como que el cerebro me lo El cerebro me lo chupaban así No puede ser mi hermana ¿Cómo se parece a mi hermana? Todavía digo Pero una gran alegría poder abrazarla Olerla Sentirla nuevamente a mi flaca Estoy muy, muy más que feliz De verdad Estoy muy contenta Muy contenta Muchísimas gracias por esta maravillosa sorpresa Y gracias a mis compañeros Por ser tan cómplices en este asunto ¿Está dentro del formato del programa hacer eso? Claro Ok, ok Estoy feliz Estoy feliz, 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 feliz